En 13 años, Karina ha sido una guerrera para sacar adelante a su hijo, que desde un principio le quisieron arrebatar la vida sin su consentimiento, practicándole un aborto. Sin embargo, era madre de gemelos y los efectos de ese legrado fueron terribles, afectando su salud y la de su hijo, que tiene diferentes enfermedades. Es indefenso porque tiene autismo, mi hijo no tiene lenguaje, mi hijo no controla esfínteres. Yo soy, aparte de su mamá, yo soy subcuidadora 24-7. El responsable es Javier Octavio Herrera Borunda, hijo del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, quien no se ha hecho cargo de sus responsabilidades como padre para garantizar a su hijo atención médica y manutención. Y no conforme, hace unos días la arrebató su identidad al quitarle mediante un juicio el apellido Herrera, dejándolo en total indefensión. La demandaron supuestamente por falsificar su firma para el acta de nacimiento de su hijo, cuando el encargado de hacer todo ese proceso fue el exgobernador de Veracruz, y años después incluso firmó trámites del pequeño. Karina ha sido víctima de violencia obstétrica, violencia vicaria, violencia económica y violencia de género, y ante la negligencia y omisión del padre de su hijo que está demostrado con pruebas de ADN, interpondrá diferentes demandas buscando justicia para Emiliano ante la violación de sus derechos humanos. Que reconozca al niño y que firmemos un convenio donde él pague al 100% todas las necesidades del niño. Para Meganoticias, Adrián Martí. Gracias. 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 Gracias.